No hay refugio No hay refugio A por cuello no quiero morir El alegrado se aproxima al fin Que el infierno se abre paso hasta mí Un legado que se hunde Una historia olvidada No hay futuro si dejamos de luchar No hay futuro si dejamos de luchar No hay futuro si dejamos de luchar No hay más No hay futuro si dejamos de luchar No hay futuro si dejamos de luchar No hay futuro si dejamos de luchar